Quisiera poder, poder decirte adiós Hubiera dicho lo que pienso y quizás llorado Yo no sabía que era tu última vez Mi corazón partiera en dos para conservarte No quiero otra caricia, ni encender otra llama No quiero otro beso más, ni que otro nombre salga de mis labios No entregaré mi corazón a una persona diferente No dejaré que el día comience, ni que la luz del sol entre No quiero volver a amar No quiero volver a amar Solo si es por ti Por ti Si 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 Gracias por ver el video